La Iglesia de Jesucristo Antes de mi partida del Monte Carmelo para Egipto, ya había comenzado el proceso de rejuvenecimiento de mi cuerpo al separarme de la conciencia colectiva que cree en el envejecimiento y la muerte. Ya había participado en la mayoría de las iniciaciones de automaestría que la Escuela de Misterio del Monte Carmelo me podía ofrecer. Mi incesante deseo era ampliar mi conocimiento y mis capacidades innatas y conocer la unión con Dios, conservando a la vez mi cuerpo físico. Aquellos que habían ido a Egipto y regresado al Carmelo mostraban mayor sabiduría y me motivaron a ir y confiar mi destino a los dioses y diosas que habían preparado a Moisés. Así fue como me dispuse a viajar a pie, en carro y en camello, con varios de mis hermanos esenios, mi hija Uriana y algunos de mis descendientes. Nos unimos a una caravana de comerciantes y junto con otros inmigrantes hicimos nuestro camino por tierra hasta el delta del Nilo. Nuestro destino era On, un complejo de templos, en su mayoría en ruinas, en torno al cual muchos hebreos aún permanecían desde el éxodo. Vivían en casas hechas de piedra de arenisca y ladrillos de barro, agrupadas en aldeas. Esta zona es conocida por su nombre griego, Heliópolis. Muy poco de la antigua On todavía permanece hoy en día, ya que se encuentra enterrada debajo del aeropuerto del Cairo y engullida por la metrópolis del Cairo. Durante los siguientes 303 años de mi larga vida, viví y trabajé en la antigua ciudad subterránea de Tath, cuyos pasajes van desde la Gran Pirámide hasta el puerto marítimo que ahora se conoce como Alejandría. También tuve acceso a una parte de los mayores pasajes laberínticos que forman parte de la red interior de la Tierra, que algunos llaman Agartha. Y esta es una verdad que podría ser descubierta en tus días. Al igual que yo accedo al conocimiento de lo que ocurre en tu tiempo, tú también llegarás a conocer los eventos ocultos de mi experiencia a medida que avanzamos nuestro camino. Te invito a unirte a mí como aquel que está preparado para trabajar dentro de las bóvedas del tiempo. Con mucho gusto hago esto, porque como he dicho antes, quiero que tengas éxito en tu travesía por este mundo de ilusión y que puedas recibir las bendiciones de la verdadera visión al contemplar tu ser eterno. Mis palabras en este capítulo se refieren a términos quizá desconocidos y esotéricos. Encontrarás una breve definición de muchos de ellos en el glosario y la mayoría se ampliarán a medida que continuamos mi historia. Más que cualquier otra cosa, fueron las personas que permanecen cerca del plano terrenal a través de milenios quienes me atrajeron al antiguo Egipto. Conocidos como la Hermandad de la Luz Blanca, ellos han sostenido la antorcha de la sabiduría de Shekina, Sofía, la Madre Divina, la inteligencia detrás de todas las cosas, que revela la cara oculta de Logos Gnosis, la palabra de la creación. Ellos son los que recuerdan de una vida a la otra y a través de los velos de la carne sus orígenes en la vida eterna, más allá de la atracción gravitacional de la tierra. Ellos fueron mis maestros, quienes cultivaron mi alma y despertaron mi mente para recordar la ley del uno. Los maestros ascendidos, el poderoso Thoth y su consorte Sechat, encarnados en forma, fueron mis maestros más venerados. Serapis Bey, de rostro resplandeciente, era como un diamante de pureza y poder. También había otros hombres y mujeres en sus cuerpos de luz radiante que habían dominado el plano físico. Seres antiguos, cuyos nombres no importan, algunos grabados en la historia y muchos otros que escogieron el anonimato. Con ellos me relacionaba día y noche. Luego estaban mis hermanos y hermanas espiritualmente empobrecidos, que caminaban como si estuvieran dormidos en las arenas superficiales. Los humildes que cultivaban la tierra también fueron mis maestros. Con ellos me relacionaba ocasionalmente. Cuando llegué a Egipto, impulsada por mi alma y la randad de la luz, era una anciana sabia, pero sin experiencia sexual en mi encarnación actual. Concentrando mis energías, pasé por los rigores de mucho entrenamiento y disciplina que me prepararon para moverme libremente a través de los pasajes laberínticos de nuestra ciudad subterránea. Podía pasar como un ladrón en la noche a través de los templos exteriores de la ciudad de On y la meseta circundante, sin ser vista por aquellos que podrían tomarme como rehén. Así fue como aprendí a vivir y a trabajar en un mundo secreto, oculto a los ojos de aquellos que se burlarían y arrojarían a las tinieblas las verdades sagradas del Dios único. El conocimiento de las contraseñas, firmas de frecuencia, apretones de manos secretos, símbolos y emblemas, eran obligados para desplazarse libremente dentro de este mundo recluido. Estos signos ocultos procedían de una época tan antigua que la mayoría había olvidado sus orígenes reales. Pude acceder a ese conocimiento a causa de mi linaje y debido a mi intenso deseo de conocer, comprender y practicar la sabiduría esotérica. Y sobre todo, vine por el compromiso innegable dentro de mi corazón de llevar a cabo la gran obra que estaba escondida para mi mente, pero que sentía como una fuente de agua viva que sostenía mi alma. Una vez que me adapté a esta nueva forma de vida, trabajaba de día y de noche, con reducida necesidad de dormir o de luz del sol. Dentro de las bóvedas ocultas donde trabajaba, había apreciados rollos de papiro y pergamino y tablas de metal y piedra. Algunas de las tablas eran de oro, cobre, bronce y electro. Otras eran de elementos desconocidos que al parecer habían sido traídos a la tierra por gente de las estrellas. Esos tesoros de sabiduría eran los que más intrigaban y agitaban mi alma, y yo deseaba desentrañar su misterio. Iba en busca de las enseñanzas de sabiduría, como si fueran pájaros fugaces, mariposas y arcoiris. Estas obras sumamente antiguas tenían una atracción magnética, grabadas por manos desconocidas, pero a su vez conocidas, que me atraían irresistiblemente a Egipto y a sus bibliotecas ocultas bajo velos de piedra. El foco de mi atención estaba en la traducción de los registros de las estrellas y de los pueblos más antiguos de la tierra a las lenguas egipcia, griega, hebrea y aramea. Otros escribas tenían la tarea de plasmar otros idiomas, como el sánscrito y el sumerio, en papiros, pergaminos, piedras de arcilla y tablillas, y rollos de delgado metal. Nuestros registros se conservaban en bóvedas de archivos. La mayor parte de mi trabajo se grababa cuidadosamente con una aguja en láminas de arcilla húmeda antes de ser llevado a un consejo de sabios, quienes luego llegaban a un consenso respecto a la exactitud de mi traducción. Cuando todos estaban de acuerdo, yo entonces transfería las letras y patrones de jeroglíficos a documentos de papel más frágil, pero más transportable. Muchos trabajadores fueron empleados en la fabricación de papiro a partir de las plantas de loto que crecían a lo largo del Nilo. Después de tejer las fibras secas y prensadas formando largas hojas, un miembro de nuestra hermandad cuidadosamente apilaba los papiros en un rincón de mi celda en los dormitorios de los escribas. Aquí, debajo de las arenas del desierto, hice copias de los registros que se ocultaban a los profanos para poder llevarlos al Monte Carmelo, la escuela de misterio de los esenios. Había luz suficiente para ver, suministrada por lámparas de aceite y piedras brillantes que eran ungidas por sacerdotes y sacerdotisas atlantes que sabían hacer bajar la luz del dios Sol Ra. Estos fueron mis maestros, quienes aún conservaban los secretos de la luz, el sonido y el color. A través del uso del pensamiento concentrado y frecuencias de sonido, dirigían el ojo interior al propósito de su enfoque. Con sus manos cargadas de energía, utilizaban varas y báculos amplificadores como extensiones de sus mentes y cuerpos para tallar y levantar piedras pesadas hasta su lugar perfecto. De esta manera se crearon los antiguos monumentos como la Esfinge y la Gran Pirámide que los arqueólogos atribuyen a la mano de obra esclava. Sin embargo, después de que muchos de los poderes telequinéticos se perdieron, en verdad se utilizaron muchos esclavos para construir palacios, tumbas y templos de faraones. Había suficiente aire en mi habitación subterránea, suministrado y distribuido a través de conductos ingeniosamente entubados en piedra desde portales en la superficie hasta vastas cavernas subterráneas. En nuestras iniciaciones recordábamos cómo respirar de manera que pudiéramos acceder a la fuerza de Dios que impregna toda la creación y así no depender sólo del oxígeno para mantener nuestro ser. Ríos y acueductos subterráneos llenaban cisternas que saciaban nuestra sed. La comida era simple, suministrada por los que labraban las tierras diluviales del fértil Nilo. Había individuos de nuestra hermandad que cuidaban de jardines y rebaños, sentían deleite en servir a aquellos de nosotros que nos habíamos retirado lejos del ardiente sol y la brisa fresca del Nilo, que dispersaba los rayos de luz en diamantes brillantes sobre el flujo de las aguas azules. Por lo tanto, nuestras necesidades básicas estaban cubiertas. Una noche sí y otra no, me levantaba y salía a los templos exteriores a través de puertas que se abrían con el poder de mi voz. Me reunía con algunos compañeros para realizar los rituales de la alta alquimia de Horus y la magia de Isis hasta el amanecer. El propósito de reunirnos era mantener nuestro cuerpo fuerte y celebrar las estaciones cíclicas de la Tierra, la Luna, las estrellas y el Sol. A través de meditaciones sobre el Sol y la Luna, equilibrabamos nuestras polaridades internas e iluminábamos nuestras mentes y cuerpos. Realizábamos prácticas místicas que nos llevaban al arquetipo del Jardín del Paraíso, en el cual se revelaba el árbol de la vida. Aprendimos a erigir y subir la escalera de la luz con el fin de cosechar la fruta eterna y dorada. De este modo, y debido a nuestra iluminación interna, éramos capaces de vivir debajo de la superficie de la Tierra con relativa comodidad y seguridad. Nuestras vidas físicas podían extenderse durante muchos siglos y así lo elegíamos, para poder proporcionar un gran servicio durante toda una vida. Con el tiempo, me uní a la muy antigua hermandad de Tath, que congregaba a sus miembros durante las noches de cada luna llena y nueva. Asimismo, durante los ciclos solares y los días del portal galáctico, nos reuníamos desde muchos lugares distintos del mundo. Algunos eran inmortales, habiendo vivido en la Tierra por miles de años. Otros, como yo, eran recién regresados, creciendo en la memoria de nuestro camino, que ilustra la resurrección de Osiris, la inmaculada concepción de Isis y la travesía arquetípica de Horus hacia la iluminación total. Compartíamos nuestra sabiduría con los mortales terrenales que deseaban despertar y demostraban con su progreso que podían soportar los rigores de la disciplina constante. Íbamos a círculos de piedras verticales con inscripciones y frecuencias de aquellos mundos y estrellas más allá de la época actual de la Tierra. Traíamos nuestros registros, datos que habíamos recogido al recorrer la Tierra, y compartíamos en nuestras reuniones la naturaleza de la evolución y la condición de la humanidad, sus preocupaciones y sus resoluciones. En cierta literatura mística habrás oído hablar del morador que vive en lo profundo de los salones de Amenti. Él era nuestro portavoz principal. No era hombre ni mujer, sino un campo de energía andrógina que facilitaba la comunicación interdimensional. Había cámaras de iniciación donde íbamos de vez en cuando para reunirnos con el morador y recordar quiénes fuimos a través del espacio y el tiempo. Luego íbamos a cumplir con nuestras diversas tareas y deberes. Algunos subían y volvían a la nave de luz para observar e influir en los asuntos de la Tierra, como fue decretado por la ley universal. Algunos caminaban entre la población de la Tierra como hombres y mujeres aparentemente normales. Otros permanecían ocultos debajo de la superficie. Yo fui una de ellos hasta que hubo completado ciertas iniciaciones que me permitirían interpretar mi papel mediante mi libre interacción con las tribus de la superficie de la Tierra para cumplir con mi destino. Había mucho que aprender y mucho que recordar. Afortunadamente, estaban los registros que los demás y yo misma habíamos mantenido durante épocas anteriores. Y siempre estaba el yo verdadero que mantiene los misterios intactos y puros en el templo interior. Aprendí cómo acceder a este yo a través de aquietar mi mente y abrir los siete sellos o anillos de poder. Estos son conocidos como los centros sutiles de energía que los yoguis llaman chakras. Había métodos para levantar la columna interna de luz etérica aumentando la fuerza vital a través de los tres canales de la columna vertebral y haciendo circular la energía cósmica a través de la esencia vital del cuerpo físico o las glándulas endocrinas. Me acordé de quién fui antes del surgimiento de Lemuria y la Atlántida cuando servía la copa el santo grial y recordé mi promesa de permanecer en la tierra hasta que todos se elevaran. Una vez que había conseguido un mayor dominio de las leyes físicas empecé a tomar mis iniciaciones avanzadas dentro de los muchos templos que habían sido creados por los antiguos a lo largo de la parte baja y alta del Nilo adornando oasis y montañas a ambos lados. Me adentré profundamente en Nubia y vi el espectáculo de la tumba de Ramses y el monumento a mi linaje que tú llamas Ator Mientras practicaba los antiguos rituales de creación de Shekmet cabeza de leona y Jator canté alabanzas de la gran madre recité mantras y bailé al ritmo de panderos tambores y cistros Los ritos de la madre divina se habían corrompido y su voz se hallaba suprimida por la política de sacerdotes y faraones que se aferraban a una lujuria y codicia inmutables y a un ciego dogma patriarcal Sin embargo hubo entre nosotros quienes mantuvimos el camino puro y claro aunque te aseguro que incluso nosotros fuimos presionados para recordar y transmitir las energías con total fidelidad Al tener acceso a esa realidad que está más allá de los sentidos humanos podíamos ver a aquellos que eran invisibles a los ojos no entrenados Sin embargo hay que reconocer que en nuestro fervor por preservar el poder de la alta alquimia interna a través de las eras oscuras sin darnos cuenta creamos procesos iniciáticos que se solidificaron en rituales secretos códigos crípticos y jerarquías elitistas que hicieron de la experiencia directa una ruta más tortuosa Muchos perdieron su camino y confundieron las prácticas externas con aquello que buscaban Pocos llegaron a saciar totalmente su sed bebiendo el agua de vida vertida directamente de la taza de la revelación interna de la diosa 40 años después de mi llegada a Egipto completé mis iniciaciones avanzadas y comencé a servir a la gran madre como una sacerdotisa de Isis Hathor y Shekmet además de continuar mi trabajo como escriba desarrollé la capacidad de ser consciente de las muchas dimensiones y distintas realidades a través de viajes astrales viajes conscientes fuera del cuerpo bilocación dividir y proyectar la propia conciencia a otro lugar línea de tiempo o dimensión y teletransportación desestructurar el propio cuerpo en una forma más sutil y proyectarlo a otra ubicación en la que se vuelve a reensamblar físicamente a través de los misterios de resurrección de Isis conocido como el rito del sepulcro continué regenerando las células de mi cuerpo en eterna juventud a medida que pasaron los años fui conocida como aquella que sobresalía en las misteriosas artes y ciencias de la alta alquimia aunque demostré poderes espirituales maravillosos los dones psíquicos no eran mi principal objetivo eran el medio para un fin y los subproductos naturales de mi disciplina devota y mi amor por medio de los cuales he tratado de servir al creador y elevar toda la vida a lo largo de mi vida conocí íntimamente todo el aspecto de las muchas facetas de la gran madre y sus poderes creativos los atributos de la diosa se expresaron a través de mí toda mi vida hasta que mi viaje como la que se llama Ana hubo terminado mi alma a través de todas mis encarnaciones ha servido su gracia era reconocida como suma sacerdotisa de la gran madre y enseñé a muchos iniciados a cultivar las energías para las que fueron preparados al encarnar evalué su aprendizaje y su capacidad de mantener los patrones de luz de alta frecuencia coherentes dentro de sus cuerpos mentes y vidas era por así decirlo una consejera psicoespiritual con 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 tiempo mi trabajo derivó en ayudar a los iniciados a prepararse para la resurrección del sepulcro en la que superaban la ilusión de la muerte trabajé en las escuelas de misterio del templo ayudando a hombres y mujeres que elegían transmutar la base de escoria de su alma mortal en el oro de la iluminación inmortal comparto mis experiencias egipcias contigo para ayudarte en tu propia evolución y empoderamiento tu vida en el planeta tierra es tu templo iniciático la conciencia de cristo se está expandiendo exponencialmente día a día mi querido amigo has notado que el tiempo se está acelerando o que las polaridades extremas son cada vez más obvias tal vez estés experimentando o conociendo a personas que tienen experiencias extraordinarias metafísicas más allá de la física has visto en los medios de comunicación como la ciencia está validando reinos de la conciencia que hace pocos años no se consideraban posibles o siquiera relevantes una vez que uno comienza a tener experiencias de fenómenos extrasensoriales como yo las tuve el misterio se disuelve y se reconoce que la super conciencia es patrimonio de la humanidad tú no me necesitas para cumplir el deseo más profundo de tu corazón de alcanzar la iluminación de un cristo sin embargo como catalizadora a través de la reflexión y la compasión estoy aquí para ayudarte a alcanzar una mayor conciencia de libertad y unión debido a la naturaleza sublime de lo que he compartido y seguiré compartiendo contigo acerca de mis logros iniciáticos podrías pensar que yo estoy mucho más avanzada que tú y que la gran obra está más allá de tus capacidades pero yo estoy aquí para asegurarte que no estarías realizando este viaje conmigo y los demás si no estuvieras ya bien preparado la esencia de lo que vamos a lograr juntos consiste más en recordar que en aprender algo nuevo lo que te pido es que permitas que tu conciencia del despertar planetario que está en curso actualmente aumente día a día con cada paso que das los reinos visibles e invisibles te apoyarán en el reconfortante y alentador conocimiento de que no estás solo para ayudarte con esto te animo a pensar en mí como si yo fuera muy parecida a ti de hecho si me vieras en la vida real te parecería tan normal que es posible que perdieras la oportunidad de caminar conmigo si estabas buscando a alguien que creías espiritual mi trabajo es llevarte a la cima de la montaña y mostrarte vistas amplias de tu potencial cuando bajamos de la montaña espiritual y entramos en el valle de la cotidianidad y la aplicación personal es cuando comienza nuestra verdadera aventura mi querido amigo por favor entiende que aquellos de nosotros que exhibimos la conciencia de Cristo apoyamos tu elección de crecer en sabiduría de manera que tú también puedas prestar un servicio a los demás como modelo a través de tu presencia y tus acciones